Bueno, pues continuamos, vamos a enviar este tema directamente hasta Minnesota, por ahí para la sabrosita ya de Minnesota, compadre, para los grandes amigos que nos están apoyando ya en la Unión Americana, así que con todo el gusto del mundo, sus amigos del Dato García, Cuartamaca Morrelos, esta noche para ustedes, ahí lo va, compadre, continuamos, se llama La Luz de Tus Ojos La Luz de Tus Ojos El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma La sabrosita Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca me hicieron Que tristeza me la de saber que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde está en esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve el alto amor De poder vendrarte cerquita en la luz de tus ojos Y hasta mi me enamoraba Y hasta mi me salta, compadre Y hasta mi me salta, compadre Este es el dueto Que tristeza me da de saber que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer y cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque estuve en tu voz De poder me mirar tu sonrisa y de ver la luz de tus ojos André, en la luz de tus ojos, de ese cabrón, muchas gracias, qué bonito Ahí está, saludos de toda la gente que nos apoya, como las redes sociales, ¿verdad? Ese tema dedicándolo para allá para Minnesota, compadre la gente que es para allá En las estaciones de...